Yo para empezar a calentar, y así ganamos unos minutos. Todos conocéis, ¿qué versión preferís? ¿La de 10 horas o la de 15? Bueno, para esto necesito un voluntario que se acerque a echarme una mano, porque yo soy muy soso bailando. Una cosa es el Fortnite y otra cosa es el Gandalf. No hay ningún voluntario. No hay ningún voluntario. Tú. Esto ya estaba preparado. Él cree que tiene... Un aplauso. Él cree que tiene colegas y realmente son dos cabrones que me dijeron, líale, líale. Y ahí que está, liado. Pues yo no lo conozco esto de todo. No, bueno. Esto es para que nos animemos, porque acabáis de comer. Entonces, él y yo nos... Mirad, mirad. Este es el previo. Perfecto. Y ahora... Y ahora de lo que se trata es que lo hagáis vosotros y no nos dejéis tirados. Que esto me pasó en Amberes. Lo puse, 400 tíos en el Kinépolis, y no bailó ninguno. Menos mal que la cámara solo nos ha apuntado a nosotros. Entonces... Es difícil que nos sincronicemos, ¿eh? Pero... A ver... Y vosotros, ¿eh? A ver cómo lo hacéis. Muy bien. Muy bien. Oye. Muy bien, muy bien. Pues ya podemos empezar. Sí. Pensaba que iba a estar las 10 horas y la mitad de la charla sonando así, ¿eh? Este es el mejor momento de la charla. Lo digo por si queréis cambiar de charla, estáis al tiempo. Si yo en este rollo empiezo. Ajá. Pone abadía, ¿no? Muy bien. Si se me ha colado alguna cosa eso de Sevilla, Amberes o... Lo importante es lo importante. Bueno. Este título lo pongo así porque es que así pasa todo en los call for papers. Hay que hacer una charla de cómo pasar los call for papers porque tú llegas y dices, voy a hablar de la abadía. Ni uno solo. Pero si pones le informe en Learning, cómo vas a resolver el nombre. El nombre es fundamental. Si dices Mario Bros o lo pones o no sé, no se me ocurre ahora ningún otro juego, pero en vez de poner la abadía al crimen, ponéis The Abbey of Crime, triunfa. Triunfa sin ningún problema. Bueno. El Buenas Tardes en Madrid, este es un clásico. Esto es la primera vez que lo hago. No. Lo que sí que hago es verdad que lo digo muy castizo. Lo digo en cualquier sitio muy castizo y lo voy grabando. Una vez en Ucrania, lo dije en ruso y se me había olvidado que estaban en guerra con los rusos. Pero la gente tampoco se lo toma. Luego lo arreglé. Ya cuando vi las caras que no sonrió ni uno solo, mientras que cambiaba unas cosas dije Google Translate y el adiós ya lo dije en Ucraniano. Pero bueno, yo le he puesto esto, que no sé si funciona o funciona. Bueno, me llamo Juan Tomás García, ahora soy el CEO de Singular, soy el Chief en Vision y en Officer. Ese cargo mola que te pasas. Mi función es crear el futuro. Entonces, me llegan mis compañeros y me dicen, ¿en qué tenemos que programar? Y digo, tú dime una palabra y yo te digo si caliente o frío. Y me dicen, pues claro, si te tienes que mojar y arrancar tú la cagas. Pero, y llegan y te dicen, ¿Android? Y dice, ya, pero justifícame, ¿por qué no Android? Porque no se ha dicho ni una sola vez en la presentación del Pixel 3 la palabra Android. ¿Y por qué creéis que es eso? Y dice, joder, es verdad, cuánta sabiduría. Y en eso... Entonces, yo me la juego, ¿eh? A mí se me pone el corazón a 200 cada vez que me preguntan algo sobre el futuro. También es verdad que como lo hago a tres años, tengo por lo menos cuatro antes de que me echen. O sea, pero antes de que pasen las cosas. Pero de aquí a tres años lo tengo todo clarísimo. Hasta que voy a acelerar muchas charlas. También soy Google Developer Expert. Ellos también me hicieron preguntas y... Y también las acerté todas. Soy el Relaciones Públicas de la Abadía. Eso lo vais a notar en los cómics. Hacen mucho más cómics cualquiera de mis compañeros que yo. Pero claro, ellos no tienen que hablar. Yo no puedo ni contar las isters ni quieren a veces, ¿eh? Escribí un libro en español, que fue el primer libro en español. De software libre, que se llama La Pastilla Roja. Todavía 10 o 15 años después me siguen preguntando si es acerca de drogas. Y no, no es acerca de drogas. Entonces, la última pregunta cuando les cuentas toda la historia es... Pero, ¿cuál es tu droga favorita? ¿Cómo cojones te vas a decidir por una sola droga? O sea, pero esto es como... ¿Cuál es tu hijo favorito? Pues... Depende. Depende. Pero bueno. Y fui presidente de Dispalinus. Organizamos entre Soraya, Fernando y yo, un mitad de Matching Green, que es súper divertido. Cerveza al principio, entre las charlas, al final y luego hasta el amanecer. O sea que hay mucha cerveza. Y bueno. Vamos a la charla. Lo bueno que tiene la abadía es que es un pedazo de historia. Y por eso mola tanto. O sea, es decir, probablemente olvidar por leer el final. No la hemos resuelto todavía. Lo digo porque luego hay gente que se cabrona mucho, se levanta. Esto no es lo que yo esperaba. El título decía una cosa. Efectivamente lo dice. Pero es tan bonita la historia que realmente un día bebiendo cervezas con Sebas me dijo algo así. Es algo así porque no es exactamente así. Me dijo. A que no hay narices hacer una inteligencia artificial que resuelva la abadía del crimen. Y le he dicho muchas veces que no, pero esa vez iba a pasar de cervezas. Y le dije que no hay narices. Y ahí nos pusimos. ¿Cuántos de aquí conocéis la abadía del crimen? Joder, en Amberes ni uno. Y ojo que voy a hacer una pregunta. Y la segunda pregunta va con trampa. ¿Cuántos lo habéis terminado? No está mal. Y sin instrucciones. Esta es la que tiene trampa. Porque le hago salir y que lo haga. Porque es imposible. No conozco a nadie que lo haya hecho. ¿Es la primera vez o la presentación? Bueno. Toda la parte bonita que os iba a contar, que les emocionó muchísimo a los de Amberes, no solo no sonreyeron nunca, sino que tampoco, bueno, a la triste. La próxima vez voy a ir con una camiseta a la triste y de Flandes, con la rendición de Breda. Es que eso no lo júligan, ¿eh? Ni una sonrisa. Es más, empezó a sonar que la gente empezó a repartir cervezas y allí el plato nacional son patatas fritas con mayonesa. Que yo flipé. Dije, ¿hay más tapas? Dijo, no, es la tapa nacional. Y cuando empezaron a abrir la cerveza se pusieron nerviosos como, no sé, como los cordelos antes de que se los degollen. Y ya dije, vamos a acabar. No sonríen, se piran. Bueno. ¿Qué es la abadía súper rápido? Porque lo conocéis casi todos. Fue el primer juego que se jugaba como en primera persona en pseudo 3D. Realmente es un 2,5 y estas cosas. Pero fue el primero que fueron capaces de hacer cosas tan bonitas como esta. Hay algún juego más, por ahí los puristas siempre me dicen, no es verdad, está el Ultimate, no sé cuánto, si el Wolf o... ¿Cómo? El Batman también de esa época. Pero eso se ve en una mierda. Esos pintaban así un vértice y decían, 3D, ¿no lo veis? Guiñad los ojos, que se ve. Y esto es un isométrico currao, currao. Bueno, es una leyenda, eso ya lo sabéis. El estudio que hizo esto es este. Estos son los dos que lo hicieron. Acordaos que ahora para hacer el Candy Crush necesitan 250 tíos, millones de dólares en promoción, que si el artista gráfico de la fresita, o sea, es un sin Dios lo que se necesita para hacer un juego. Este es Paco Meléndez, que es el que se lo programó, y Juan del Can, que fue el que realmente hizo toda la parte gráfica. Entonces, justo le pilló, que empezó a estudiar arquitectura y claro, lo tenía chupado. Al principio no sabía lo que era el isométrico, pero una vez que le pilló el tranquillo, pues... Pero bueno, sigue teniendo su historia. Está programado en Z80. Ocupa 67K. Mirad cualquier icono o sticker que sale en el WhatsApp, cuánto ocupa y vais a flipar. Porque probablemente ocupe más. En los 67K está el código, todos los datos, los gráficos y hasta la música. Al principio que sabéis que empezaba escribiendo a mano y que lo simulaba así muy bien, toda esa zona, según acaba de escribir, la borra y la rellena de variables que tenía empaquetadas porque no le cabían, o sea, de este nivel. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo Borra se aborda a hacer una inteligencia artificial que resuelva el juego? Pues nos pusimos con ello y lo primero es cómo lo manejas. Hay un tío que merece todo mis... Bueno, hay mucha gente en este proyecto que merece todo mis respetos. El primero es Paco y Juan del Camp, pero Paco, que se curró el juego en ensamblador y que es una maravilla. O sea, ¿cuántos de aquí habéis trabajado alguna vez con medios bytes y máscaras de bici en C? Muy bien. Esto lo hace todo el rato. O sea, está todo hiper optimizado. Este código sería para darle una... Para considerarle una asignatura en la universidad y enseñar todos los trucos que hay porque no podéis imaginar lo bien que está hecho. Está tan bien que la última charla que di... Bueno, la última no. Hace siete charlas en Vodafone, en la fiesta de después, se acercaron dos chicas y me dijeron, nos queremos tatuar el código de la abadía. ¿Dónde? Digo... No, yo no dije el dónde. Dije, son muchas líneas. Y luego hay que elegir. No las hice caso porque habían bebido mucho y son de esas cosas que al día siguiente te despiertas y tienes código de la abadía tatuado. Yo también, ¿eh? Entonces sería como no, no, no. Ya no me dejo liar. Este tío se ha cogido instrucción porque nunca le pasaron los fuentes de la abadía. Se cogió la cinta de cassette. Y acordaros que los cassettes se metían y se cargaba el juego con... Ya no me acuerdo si le hablaba, haz comillas, comillas en el Spectrum, pero se cargaban de ese palo, lo desensambló línea a línea y tiene comentarios como... Creo que esta no está usada, esta posición, ¿sabes? Todas las demás las tiene perfectamente catalogadas. Siguiente paso de Manuel Abadía. Se lo porta a C++. Pero se lo porta a C++ que hemos intentado arreglar algún bug original que había y que no petaba en Z80 y peta en C++ y no nos deja. O sea, que es como... Están hasta los bugs pasados, los sabemos dónde están y los podemos arreglar. Y luego llegó mi amigo Sebas, que él prefiere que le llamen Vigasoco, SADL en Twitter y todas estas cosas, y le metió ese DL para ya poder portarlo a cualquier sitio. Y el tío sin cortarse, a un ritmo de cada dos semanas uno, lo metió para que se pueda ejecutar en Chrome, en PS3 cuando todavía se podía compilar con Linux, en CC, sé que tiene un CON y un CAST, bueno, no sé cuál es, Linux, MacOS, Windows, en cualquier cosa, ¿vale? De estas de la versión que hemos partido. ¿Cómo de difícil es el juego de la abadía? Ahora, el número de átomos en el universo, aunque si tenéis en cuenta, Hawkins antes de morirse dejó una carta envenenada y tiene su mérito porque ya escribía solo con el lagrimal, o sea, imaginaos volver el cursor y hacer tres folios antes de morirse para decir, a lo mejor hay más de un universo, ya sé que he estado todo el rato hablando de uno solo para que no os liareis y para que os entrara poco a poco en la cabeza, pero a lo mejor hay más de uno. Entonces, nos vamos a quedar en el, antes de Hawkins dejarnos la carta envenenada, 10 elevado a 80. 10 con 80 ceros son más o menos los átomos del universo. El número de jugadas legales de ajedrez, que es un problema que ya está resuelto, son 10 elevado a 120. El Go, que es lo que hizo Alfa Cero, lo que resolvió, bueno, perdón, primero Alfa Go, son 10 elevado a 761. Bueno, estas cifras, si intentases hacer todas las jugadas posibles, son todos los ordenadores del mundo a los ciclos que dan ahora mil millones de años, ¿vale? Y luego viene la abadía, que mola un montón, dice. ¿Había un problema más gordo? Probablemente, pero no lo encontramos porque estábamos borrachos. Entonces, este ya es un buen problema y prácticamente imposible de hacer, excepto si se hace con un ordenador cuántico, ¿eh? Pero todavía no hay ninguno, así que no... Pero cuando lo haya, lo primero que vamos a hacer es acabarlo para que podamos decir... Ya como ya llevamos muchos años dando charlas de la abadía y ya no viene nadie, pues lo hacemos, decimos que lo vamos a hacer con cuántica y vendrán. Hay muchas cosas de cómo complicado es el juego. Cuando tú juegas algo al chess, supones que el otro va a hacer la mejor jugada y que además va a ser un movimiento legal posible. En el caso del Go, sabéis cómo se juega el Go, ¿no? Que son piedecitas blancas, negras y que está chupado. Lo único que hay que hacer es rodear a los otros. Lo que pasa es que tiene su gracia. ¿Cuántos de aquí habéis visto el reportaje de Netflix de Alfa Go? Mola todo, ¿eh? O sea, yo se me pone la piel de gallina. Hay partes en las que hasta me emociono y lagrimeo, o sea, lloro, lloro. Y hay algunas que a pesar de haberlo visto más de una vez, cuando pierde la tercera vez y le hace ahí una jugada rara al Fagó, pone una en medio que dice, ¿por qué cojones ha puesto aquí una en medio? Se sale a fumar un cigarro y yo pensaba que se suicidaba porque conocía al final, pero veis al coreano salir a la azotea a fumarse un cigarro y dice, se va a suicidar. Y además los cabrones sacan al coreano y a la mujer y a la niña preocupados. O sea, se hacen como de estoy fumando, va perdiendo terceros, os lo recomiendo. Si no tenéis Netflix, os paso la cuenta de mi vecino. Pero a cambio de que no la paséis, porque si no esto es exponencial como... Y que solo veáis eso, porque luego se le añade a los favoritos y pasa como con mi YouTube. Por prestar mi YouTube, tengo... Bueno, pues este que es Guillermo de Oca, este es Aso y el Abad, me bloquean. O sea, cuando ya mi inteligencia artificial ha aprendido a andar para adelante, que es una tontería, me encuentro con que Aso el cabrón está siempre delante mío. Y además con cara de bobo. Hemos acelerado más a 10x el juego para poder jugar más partidas. Como no vamos a jugar billones, por lo menos que sea las que podamos, dividido por 10, para que vaya más rápido. Aso está siempre. O sea, pienso que me voy a mover y se pone Aso. Entonces es como mucho más complicado de lo que parece. Los personajes tienen un cron, y se llama cron tal cual, que dependiendo de la hora del día, hacen cosas. Por ejemplo, al principio el Abad viene y me viene a decir que le siga las habitaciones, que si no, me muero. Esto es todo el rato y si no, me muero. ¿Sabéis? Es como, no le sigo, me muero. Cuando es Maitines, tengo que ir a misa, literalmente. Suenan las campanas y hay que ir saliendo, hay que correr e irse a misa. Entonces Aso se va corriendo y tú tienes que seguirle, ponerte delante, aguantar la misa y entonces ya puedes hacer lo que quieras. Pero todo esto, yo que lo sé, no puedo hacer trampas y decirle al juego. Y si suenan las campanas, ¿qué variables suenan las campanas? La gente es uno de los cachondos cuando dicen, voy a hacer algo con inteligencia artificial. De venga, cojo los píxeles, pero si es que no se oyen. Y de estas hay un montón. Mirando el código hemos descubierto que hay dos habitaciones de pánico, que tenía el programador hechas para cuando sonaban las campanas y estaba jugando, se metía en una de ellas y esperaba que se acabase la misa y ya podía seguir haciendo pruebas. Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces es probable que el juego, en algún momento del futuro, que no sabemos cuál es, porque a lo mejor esto continúa después de que me muera yo y hay más generaciones que siguen intentándolo, encontremos hasta otras soluciones. Os cuento todo esto para que sepáis que el reto es una putada. ¿Veis esta barandilla? Esta barandilla tengo que convertirlo en un guise animado, porque uno de los bugs que se metieron por aquí rodearon al abad y aquí la ruta no puede calcular y da un overflow, lo quitamos el overflow y se quedó el abad atravesado. Y es muy gracioso. Está como moviéndose, pero no se puede moverse. El micromundo que se abre en un juego cuando te dedicas a intentar hacer una inteligencia artificial es para contarlo. ¿Y ahora cómo se hace eso? Las tres cosas fundamentales que hay que hacer es ser capaz de interactuar con el juego, coger datos y jugar millones de partidas. Con eso ya empiezas a entrenar modelos, empiezas a entender... Lo de interactuar con el game, con el juego, es muy divertido porque cuando estábamos tomando cervezas decíamos, joder, colocamos un Spectrum, un brazo y que vaya haciendo las jugadas. Que le vaya dando a la derecha, a la izquierda, lo ponga y una cámara que coja los datos, pero ya nos dimos cuenta, no había que haber bebido tantas cervezas para ver que aquello no era viable. Entonces hay que... Es que hay tantos momentos que se van a perder... O no, porque se están grabando, pero... Yo por eso os invito a que hagáis dos cosas. Una inteligencia artificial contra algo que os apetezca y que veáis mucha cerveza. Da una creatividad... Bien. ¿Qué es lo que dice cualquier consultor o cualquier comercial cuando alguien tiene que montar un proyecto y tiene que coger información, tiene que ir a tactuar? Montamos un API y le llamamos con un REST, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho nosotros. Le hemos empotrado a la abadía un West Selber y ahora ya peticiones REST. Dame la posición, muévete. No son REST... Hubo uno en Amberes que levantó la mano y dijo, eso no es REST con playa. Ni dije, ya, ya. Haber estado tú una semana este verano... No, no, es que el Belbo ya llevo... Sí, 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 sí. A la triste, de verdad que me iba a llevar una camiseta y las tarjetas todas con a la triste y la jura de veredad. Además, también les ganamos en el mundial, ¿no? Alguna vez. Pero vamos a... Si yo ya había entendido por qué no nos saludaban, ¿eh? O sea, ha sido por qué no nos... Vale, entonces, una vez que ya lo tienes, ya eres capaz de decirle, muévete. Él se mueve, le puedes pedir estatus. Porque esto, ya veréis, lo de la inteligencia artificial, ahí pone mucho gurú que llega y empieza a hablar de unas cosas que te cagas, pone unas fórmulas muy, muy, muy grandes, muchos polinomios. Lo ponen en cursiva, fijaros que eso ya es una putada, y lo ponen pequeñito para que digan, joder, ¿esto qué es? Y hay integrales, y las integrales al final, yo no sé nada de matemáticas, pero es un for, ¿eh? Es un for con los límites... No, 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 no. Es que se tiran... Tú lo ves y dices, Dios mío, esto tengo que volver al colegio, pero desde la guardería. Y no, 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 no. Es mucho, mucho más sencillo. Por eso insisto en que ya mueves, empiezas a poder guardar estados, salvarlos, empiezas a enterarte de qué es lo que tienes, y al final lo que estamos haciendo es algo así como esto. Aquí normalmente hago una demo, pero ¿quién no sabe utilizar cool y hacerlo? Y la demo mola mucho, porque alguna vez que la he hecho... Una vez que le hice en Londres, conté lo del culo, esto, lo que pasa es que como en inglés, no soy capaz de hacer tantas coñas, lo dije con voz muy seria. Lo fui dejando como... Y entonces metimos un servidor empotrado, y entonces ya se podía atacar con guest, y dije, esperad un momento. Dije, y ahora voy a hacer que se gire, Guillermo, que se gire 90 grados. Me fui, lo puse allí, le dije, gírate, se giró, y aplaudieron todos. Una maravilla. No voy a hacer esto a vosotros porque no sois ingleses. Y no... En Amberes tampoco aplaudieron. Pero la gente de Londres, que son más viajados... Y saben, cuando pierden, cuando ganaban una batalla, saben que fue por el tiempo. Bien, la otra cosa es que hay que escalarlo muy rápido, que es parte de la charla, y es que mi portátil ya lo he quemado dos veces, o sea, es que se queman. Se queman si lo utilizan mucho. Los discos SSD serán rápidos, pero no aguantan 10.000, 20.000 millones de escrituras al día. O sea, es como les falta. Bueno, yo cojo información, y esto es más o menos lo que me mandó un Json, porque podía haberlo hecho con XML y haber perdido la vista cinco años antes. Pero por lo menos el Json se ve algo. Y en esto hay mucha disputa, porque tengo como una especie de comité ético, que es Antonio Abadía. Tengo trabajando a dos amigos personales de la gente que hizo la Abadía y que hicieron 10 juegos con ellos. Entonces, cada vez que oyen, voy a cambiar, ¿qué vas a cambiar? Y digo, vale, vale. Incluso la información es la misma que ve, porque al principio querían que lo hiciese con los príxeles, pero es que no hay información. Con los príxeles no ponen ni cuánta vida tienes. Es como, si ya es infinito el problema, ¿para qué lo vamos a complicar un poco más? Vamos a darnos un poco de vidilla. Y esto es lo que recibo. Aquí hay trucos que están muy bien, que es, recibo un array con qué sonidos están sonando. Y aunque los recibo números, no me dice campanas y tal, pero bueno, ya sabéis que en una red neuronal los números le van bien. Mejor que si le pongo, suenan las campanas, ya tengo la hora, o sea, en fin, ya empiezo a tener información para poder hacer más o menos cosas. De aquí también saqué otra cosa que me vais a decir, pero ¿cómo puede ser tan capullo y no haberlo hecho? Después de jugar un millón de jugadas y de haberme guardado millones de ficheros con todas las acciones, descubrí que estaba mal formateado. Así que os voy a dar un consejo. Los test, que parece que dicen que son de gurús y tal, hacer los test, o por lo menos probarlo. Si escribís un fichero, intentad leerlo, que si no, luego cuando tienes un millón y no se pueden leer, te da como un poco... También os voy a contar una cosa. Me hice un GREC y un SET y lo solucioné, que para eso uno tiene ya 30 años en esto, sin hacer test. Llevo 30 años sin hacer test y lo voy solucionando con yapas. Claro, pero no quiero que hagáis lo mismo, sino que... Estos son los techieways. Los techieways de la charla. Luego cuando digáis, ¿qué hemos sacado? Gandalfshath. ¿Cuántos conocéis Gandalfshath? No está mal, ¿eh? Ahora ya los demás lo tenéis ahí como enchufe. Os dice algo vuestro jefe y se lo ponéis. Os mando un correo y respondéis con el Gandalfshath por la pantalla de... Sí, sí, sí. Vale, yo me siento como el puto Mario Bros. porque de todo el trabajo que he estado haciendo todos estos meses, la red neuronal me ha costado tres horas. Y todo lo demás han sido tuberías para hablar con el red, para meter el este, para hacer test, para añadir opciones, opciones que si lo subes a la nube, que si lo ejecutas, distintos modelos. Bueno, esto es algo que pasa en el 100% de los proyectos. No sé quién son... Ah, bueno, sí, los de DeepMind. Los de DeepMind te venden que es todo súper cool, que eres capaz de ganar al coreano, pero no cuentan toda la fontanería que hay que hacer para poder hacer un proyecto de inteligencia artificial. Antes de llegar a esa parte que es la súper glamurosa, insisto, es miles de opciones, crear un montón de historias, así que estoy como Mario. Cuando no me falla una cosa, me falla otra. Métele más opciones, sube a la red. Kubernetes. Esto es... No le ponen aquí Kubernetes. Esa es otra palabra mágica que hay que decir ahora, ¿eh? ¿Cuántos de aquí no usáis Kubernetes, ni Docker, ni...? ¡Guau! ¿Y cómo lo hacéis? ¿A pelo con un SH o...? Bueno, tampoco voy a... Y un TGZ con un SH, que está bien, ¿eh? Yo desde que lo he descubierto, la gente me respeta. Me llegan y dicen... Ya, ya, si todo el mundo tiene un Slack, todo el mundo tiene un G-Hack, pero... Pero, ¿cómo lo deployas? Y entonces, amigo, K8S, yo les pongo, K8S. Esa es otra cosa súper cool. Están los que escriben Kubernetes enteros y los que escriben K8S. Lo digo también para... Si hacéis un currículum, ponerlo, porque se sabe quién ha copiado el LinkedIn otro o no. Bueno, utilizo BigQuery, pero esto luego os cuento cómo. Entonces, ¿cómo se organiza eso? Porque no sabéis las ganas que te dan una vez que ya tienes el servidor web empotrado, las ganas que te da de empezar a hacer modelos y empezar a probar y la esperanza tan tonta que tienes de que se va a resolver de pronto. Yo me pasaba las tardes... Bueno, estaba trabajando, pero no voy a decir con quién. Pero me pasaba todo el día con una pantalla abierta solo mirando con el rabillo. Digo, a ver si va a acabar la partida y no lo veo. No pasé de la quinta habitación, pero bueno. Pero una de las cosas que también hemos aprendido es que hay más gente haciendo cosas y uno de ellos son los de la gente de OpenAI. Los conocéis, ¿no? Es el proyecto que tiene Elon Musk. Elon Musk, como le sobra tiempo, ya tiene resuelto lo de los cohetes, los coches, los túneles, los lanzallamas. Las personas también tienen un sitio de inteligencia artificial y la gente que está haciendo Reinformer Learning se dio cuenta que siempre era la misma historia. Que siempre tenías como un entorno y agentes que interactuaban con ese entorno y con eso se aprendía. Entonces, ¿qué es un entorno o qué es un yin? Pues es algo como la abadía, que atiende a órdenes, tú le mandas acciones y te da un estatus y que puedes hacer cosas como hacer un reset para que se empiece un juego o hacer un doom para coger información. Si lo miráis fríamente, por eso digo que cuando hay que desmitificar la inteligencia artificial es que es trivial, tan trivial que yo creo que lo van a terminar haciendo las máquinas y no nosotros. Bueno, que ya lo están haciendo las máquinas y no nosotros. Pero esta es otra historia. ¿Cuántos de aquí queréis ser científicos de datos como el año que viene o algo así? ¿O lo tenéis como una opción? No os atrevís porque he dicho esto antes. Pero normalmente la mitad de la gente levanta y dice, yo sí quiero ser, no como yo, sino un científico de datos. Pues está la cosa jodida porque va muy rápido. Pero bueno, nos creamos un open de la abadía, un open AI yin. Y ya con este yin ya está normalizado. Incluso hay algunos de mis compañeros que se han bajado otra inteligencia artificial para jugar a otra historia, pero como al final va del mismo palo de que yo tengo un status, lo miro, tengo unas opciones para hacer, ejecuto, escojo una con algún criterio, una random, una cutable, lo que te dé la gana, la ejecuto y miro el siguiente estado, es que puedes utilizar hasta algo para resolver, no el AlphaGo, pero algo para resolver el Mario Bros. te puede valer o para jugar algo en el Ace, te puede valer para enchufarse a la abadía. Otra cosa es el resultado, que yo lo he hecho y no funciona, pero no porque no funcione, sino porque la abadía es muy complicada. Vale, entonces nos lo hicimos. Todo esto está en el GitHub, o sea que podéis subir, bajarlo, clonarlo, hacer menos banearme, prefiero a mí mismo. Hay gente que me ha bloqueado, pero yo no lo entiendo, pero esta es otra historia. Y ya con esto empiezas a trabajar. Este es el primer paso, que no lo hicimos al principio y que nos pusimos todos ahí como locos, a mandar Q, W, Gap, a hacerlo con la SER, con Python, una locura. Luego ya tenemos un API, ya tenemos un OpenAI, y tenemos hardware, porque contamos que tenemos un montón de hardware para poder hacerlo. Esto es todo lo que tenéis que saber. Se pueden hacer muchísimas más cosas, pero básicamente esto es Reinformen Learning. Luego, insisto, siempre se exagera un poco más, os voy a poner solo otra ecuación más, pero básicamente hay un agente que coge el estado en el que está, decide hacer una opción, ir para adelante, girar, coger, lo que sea, se lo da al environment, que es el gimnasio, y tú recibes un estado siguiente y una recompensa. Y con esa recompensa entregas un modelo, que estaría por aquí, y lo puedes estar entrenando a tiempo, en tiempo real o no, pero esto es un agente de releo, o sea, que os da para programar a todos, para poneros esta tarde y decir, voy a darle un vistazo y hacerme el primero, porque es solo esto. De hecho, si hubiese que poner una peli a este proyecto y al Reinformen Learning es esto. ¿Cuántos conocéis el día de la marmota? Todos, ¿no? Y la habéis visto y no os parece maravillosa. Eso es Reinformen Learning. El Guillermo aparece y tiene que empezar a decir, pero se acuerda, lo bueno es que se acuerda de las jugadas como Bill Murray, y ya sabe que cuando dijo a la chica que tenía un grano en la cara no funcionaba, y empezó a decir otras cosas más amorosas y terminó enamorándola y se acabó la historia. Entonces, es como la resolución del juego. Por cierto, el juego es 10 elevado a 10.000 porque la solución está a 10.000 pasos. Entonces, no recibo pequeñas recompensas por medio, pero es tan complicado porque está muy lejos el saber dónde va a ser y además tampoco es lineal. Hay veces que hay que ir a la habitación, a veces hay que salir por la noche, otras no hay que salir por la noche, hay que hacer un laberinto a oscuras, bueno, cuando yo digo que es infinito, creerme, yo soy de los que soy súper fácil, siempre digo que sí a todo. Y esto, tengo mis dudas, pensarlo, siempre es igual, es el bucle este con Bill Murray. Y ahora aquí normalmente hago una demo. Esto estaba muy bien, pero no voy a hacer una demo. Os voy a poner un vídeo. No porque las demos fallen, que fallan. Bueno, os voy a hacer la demo. ¿De quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Y así parece que se... Voy a ver si está levantado y si tengo... ¿Puedo hacer un saludo para poder ponerlo? Sí. Déjalo por aquí porque luego pongo el vídeo. He quedado 15 minutos. ¿15 minutos? Pues paso el vídeo. Bueno, yo normalmente, como veis, oigo música gregoriana para poder programar, porque todo influye. Y aquí en archivos recientes... Esto lo que me pasó en Sevilla es que no haya puesto nunca... No haya puesto nunca este vídeo. Y lo que me pasó es que yo sabía que tenía música, pero lo pongo y no hay música. Y digo, joder, la música que tiene es la de Benny Hill. Y de pronto una chica se puso a silbarla, pero además con un pitido potente, con la música de Benny Hill. Me parece flipante. Lo voy a extraer porque impresiona mucho. Al principio no hay música. Si lo queréis cantar alguno, genial. Es que esto es más rápido. ¿Cuánto has dicho? ¿15? ¿Ves? Esta es la parte que me queda. No hay música. Y empezó a silbar. Pero de pronto... Esta parte son los test, que sí que tenemos test. Por cierto, en el juego de la abadía ya había test y un lenguaje de test para ir probando todas las situaciones. Es decir, que era Paco del Khan, era un crack. Digo que era un crack porque se murió. No por hacer test. Y en algún momento sonaba música, pero... Aquí. ¿Veis? Aquí me está diciendo, sígueme. Sígueme. Pues esto es un test. Yo no llego a hacer esto todavía, solo hago 12 habitaciones. Porque os insisto en que es medio imposible. Por eso cuando la gente me dice, no, no, yo me lo saqué sin instrucciones, le hago salir y digo, venga, di la verdad a todo el mundo delante. Y también los he avisado, porque es duro, pero súper complicado. Es que hay veces que la puerta está detrás, hay puertas secretas detrás de una columna que no se ven. A mí no me vengas con que, no, yo estaba en la cocina y dije, no vaya a ser que haya detrás de esa columna justo una puerta secreta. No, no pasa. No pasa. No pasa. Sigo. ¿Y cuando estás en el laberinto tienes la puerta secreta? ¿Dime? ¿Cuando estás en el laberinto tú no ves nada? Pero tú no ves, yo sí. Yo veo perfectamente, yo tengo rayos infrarrojos o visión nocturna o alguna cosa de esas. Yo sí que veo. Eso está bien. Es que para pasar la parte del laberinto tienes que ir a robar de la cocina una lámpara. La lámpara solo dura la mitad y ya te vale aprender, porque tienes que ir hasta el final y luego volver. Ya te vale aprendértelo de memoria. Y acordaos que el mamón de Juan del Camp o Paco, cuando cada siguiente plano está girado, o sea, vas hacia adelante, que seas otra. Ahora, cuando juegas con un joystick a la venganza de Montezuma o al Pac-Man, tú tienes para adelante y para atrás, tienes la esquinilla que te funciona, pero aquí es hacia adelante, girar a la derecha, girar a la izquierda o decirle a eso que se ponga adelante o no hacer nada, que también es otra opción. Entonces eso es como que hace todavía más complicado que aprenda. De hecho, una de las cosas que voy a hacer ahora es que le voy a pasar de eso y lo que voy a decirles, tienes nueve jugadas, incluida la de no hacer nada, y yo luego las traduzco a cuál es la mejor para jugar. Aquí no se ve, o se ve muy poco, pero es que además, cuando tienes la posición de ASO o la de Guillermo, ocupan cuatro, cuatro esquinitas. Entonces, aunque tú creas que puedes pasar de frente, no puedes pasar de frente. Te chocas con la barriga, lo que sería, si me veis a mí, sería lo que sería, esto sería un píxel extra que, aunque yo estoy aquí, hay un píxel extra que choca, no podría moverme así de lado, no podría moverme porque daría el píxel y me giraría. Pero todas esas historias hacen que sea más complicado, pero a su vez sí que tengo el terreno y de noche sí que sé cómo hacerlo. Vamos, que no va a ser un impedimento porque él aprende. De hecho, que esto no lo he puesto en vivo porque me quedan 15 minutos, pero yo lo veo como Matrix, o sea, no lo voy a poner porque es que esto es cojonudo. Total. ¿Quién es el siguiente ponente? ¿Lo conoce alguien? ¿Veis qué opciones soy capaz de poner y luego verificar aquí y luego decir me falta? Esto lo hago para que veáis que sé qué tipo de letra utilizáis vosotros. Fidacode, ¿quién utiliza aquí Fidacode? Que le voy a dar un cromo, tampoco es que sea mucho. Fidacode es una maravilla. Esto es un extrabol, ¿eh? Se ve, no se ve mucho, no se ve nada. A ver, voy a subir esto para acá. ¿Hora se ve mal? Sabía yo que me iba a ir a zapiller. Bueno, este tipo de letra tiene ligaturas, ¿sabéis lo que son las ligaturas? Molan todo. Si vosotros ponéis no, igual, ¿qué os parece? Y si no ponéis no, igual, igual, no me digáis que no es una maravilla. Fidacode, no me pagan nada, es gratuita. Esa es mi letra favorita. Os la apunto, porque luego no hacéis nada, es que escribirme con chorradas. Pero, ¿qué tipo de letra utilizabais? Y así ya voy haciendo un filtro. Y ahora, no digo que me vayáis a escribir con chorradas, pero a lo mejor funciona, porque como buena demo lo voy a poner más pequeño. Esto ya está hecho con Kubernetes, está metido en la nube, hay un servidor por ahí funcionando. Voy a ponerlo más pequeño. Aquí. Esto es lo que tengo en mi monitor todo el rato, escondido. Con control, flecha a la derecha, control a la izquierda. Me hace chacha, chacha, lo voy mirando y estoy atento de... ¿Pero por qué te estás chocando? ¿Veis lo que decía de las cuatro posiciones? Este, este, aunque no lo creáis, este es Guillermo y este es Aso. ¿Ves? Y a eso está ahí tocando las análisis, ¿entiendes? Se viene... Entonces, ¿cómo cojones voy a aprender si tengo Aso siempre en medio? Pero claro, los puristas me dicen, no, no, tienes que jugar con lo que hay. No le puedes poner un if y cargártelo o... Pero bueno, pero mola, ¿eh? Yo puedo ver muchas horas. Este mapa me lo voy haciendo yo, ¿eh? Voy diciendo, pues esto debe ser así. Y bueno. Bueno, las cosas... No me digáis que nos ha emocionado, ¿eh? También. Bueno, cada uno tiene sus cosas. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Minutos? ¿Seis? Si haces una mirada ahí dura, te dan un minuto de esta, que lo sepáis. Bueno, ¿cómo se hace un agente? Pues hay muchas estrategias. La primera que probé, por si sonaba la flauta, es la random, pero la random no funciona. O sea, o sea, funciona, no funciona nada. Y acordaros que un random de 10 elevado, para que coincidan que tus random coincidan con 10 elevado, bueno, con 10.000, que es la partida como una hora 48 un humano jugando, no funciona nada de nada. La siguiente estrategia... Y diréis, pero si tú ya sabías que todas estas estrategias iban a fallar. Exactamente, pero estaba aprendiendo. Por eso es tan importante empezar un proyecto de inteligencia artificial desde cero. No vale cogerte a hacer un Jigclone, lo ejecutas, cambias el nombre de gatos por perros y pones lo que sea, troles y tal, cambias las fotos y dices, ya soy un científico de datos. No vale eso. Hay que pegarse, hay que ver todos los problemas. Q-Table. Q-Table es una cosa que para problemas pequeñitos va súper bien, ¿vale? Porque es algo así como un árbol de marco en el que dices, estoy aquí, lo ideal, porque lo acabo de aprender jugando partidas, es que la siguiente jugada sea adelanta un paso. Que tienes aquí la pared y te chocas, dices, pues no, esa no es una buena idea. A lo mejor es mejor girar a la derecha y lo vas guardando en una tabla y lo tienes. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa tabla son tres pisos de 250 por 250 o alguna cosa así, tienes tres niveles, el estado no solo es uno, sino que puedes estar mirando para cualquiera de ellos, entonces al final lo que te sale es una tabla que es infinita y tampoco da para la solución. Y además hay veces que en la misma posición tienes que hacer otra cosa porque también está basada en la hora y el día. A veces que en la habitación tienes que aguantar sin moverte porque si no te pilla el abad, te mata siempre. Esto es de morir muchas veces. Y vaya, que no nos vale. La siguiente es Cool Learning, que hay por ahí, yo creo que tengo alguna fórmula, no, he quitado fórmulas, muy bien. Pero básicamente lo que vas cogiendo es la recompensa y cada vez que tienes una pequeña recompensa, como que has seguido al abad o que has completado un poquito, que es una que ocurre cada 300, 400 o 500 jugadas, la vas distribuyendo hacia atrás. O sea, llega así, si alguna vez te han dado un premio de has cruzado la habitación, esa me la he inventado yo para echarle una mano y el cabrón no salía de las habitaciones, se ponía solo a ganar. Esto es muy bueno porque lo malo lo aprende. A eso estaba apasmado, decía, ¿qué hace este tío? O sea, es recompensa, para que veáis lo bien que funciona el algoritmo. En cuanto tiene un peli de input bueno y tiene una recompensa, aprende, si es que es tontísimo. Por eso os decía que lo de la inteligencia artificial está sobrevalorado. Es como, bueno, aquí me tenéis a mirando charlas. Y ahora en lo que estoy son las de QNs. Por cierto, habéis visto que aparece Q en todos los lados, ¿no? No significa nada. O sea, yo un día decía, joder, me va a preguntar alguien qué es la Q y no tengo ni idea. Y ya lo busqué y me dijeron Q no significa nada. Le llamamos QTable porque le podríamos haber llamado XTable o BitTable, pero ya estaba acogido. Entonces cualquier cosa funciona. Entonces ahora lo que estamos haciendo es una, solo para que juegue partidas, porque sabemos que no es la buena, estamos utilizando redes neuronales en las que le pasa un vector con toda la información y le voy diciendo cuál es la recompensa que juego. Lo bueno que tiene eso es que juega millones de partidas, que como podemos salvar y volver a recuperar de un estado, podemos empezar de checkpoint, entonces los tengo ahí en un bucle con Kubernetes y con Dockers, que lo que hacen es las mejores según, voy haciendo como una exploración y voy empezando partidas que no empiezan desde el principio. No es exactamente igual que el día de la malmota, pero mola. Hay otras estrategias que serán las que seguimos probando y podríamos llenar esto de bolas porque cada dos colegas que tienen que escribir un paper, aquí hay alguno que escriba papers, así por obligación me refiero. Pues hay mucha gente obligada a escribir papers por obligación porque no les pagan o no aprueban el doctorado. Entonces se sacan un paper de Reformer Learning y he inventado el PPPO, el XPOI y empiezan a hacer distintas estrategias. Todo esto, yo lo que estoy haciendo y ya hago el sprint final que te veo, ¿cuántos segundos? Ah, no, no sé, dos minutos. Sobradísimo. Ya no me cabe en mi ordenador, con lo cual lo voy dejando en Google Cloud. Podría coger otra cosa, pero soy, o sea, ¿acordáis que al principio he dicho que soy Google Developer? Esper, pues me pagan, me pagan los recursos, no por hacer la badía. Pero se podría hacer con cualquier otra cosa si tenéis suficientemente dinero, por ejemplo con Amazon o con Oracle. ¿Alguien ha utilizado la red de Oracle, el Cloud Cloud? No, no. Pues en sus cifras sale, o sea, alguien las tiene que estar utilizando. Bueno, esto es, si tienes 17.000 pavos al mes puedes tener un petabyte de acciones. Yo no tengo tantas jugadas porque serían muchísimas, estaría encantado que lo fueran, pero ya no me cabían en el ordenador. La otra cosa que hago es, guardo muchas cosas en BigQuery y las guardo automáticamente porque no sabéis la gozada que esté en ellos, que sé, 300, 400, 500 millones de registros o los que tenga, que no los cuento, y le dices, búscame las partidas que han entrado en la habitación 2, te quedaba un poco de vida y llevaba las gafas puestas. Y yo antes lo hacía con un grid, pero no escala. Y mira que la gente flipa cuando hago un grid con un montón de opciones, de, pero ¿cómo estás cortando el campo? Mira, esto es como las Celes, en donde pone Celes tal, yo lo hago con el Q, delimiter, y monto las Celes y eso les mola, pero claro, se tira, se tira días, no escala, BigQuery escala, mucho. Cloud Functions las estoy utilizando todo el rato, cada vez que dejo caer algo en un directorio, me viene de narices porque es, se queda aquí, insertamelo en BigQuery, o métemelo en una cola, o haz lo que te dé la cara, pero yo ya sé que puedo coger un fichero, copiarlo, y de pronto se ejecuta y es mi pegamento para meter en colas, para sacar, para leer, para provocar puestos. La otra cosa que hago muchísimo son Notebook, os recomiendo, yo le llamo Collaboratory, porque se llamaba así cuando estaba en beta, pero Collab es gratuito. Si necesitáis GPUs, la podéis gain over. Esta ha sido muy buena, ¿quién ha sido el que ha puesto el título? Bueno, Teras, Kubernetes, uso Kubernetes, acordaos de que esto es súper cool en todos los proyectos, Kubernetes y containers, en serio, porque además es despliego, despliego de cuántas partidas quiero ahora. Estoy utilizando máquinas de 7 pavos al mes, de las 20 tables, de las que te pueden quitar o no. Y, bueno, te lo juro, ha hecho un ruido, no sé cómo. 7 pavos al mes me estoy gastando en máquinas. Los de Google están flipados, me dicen, pero ya se empezó el proyecto, digo, ya estoy acabándolo. Si es que los de DeepMind, bueno, los de DeepMind es otra charla, daría una charla. Pero bueno, que puedo levantar todas las que quiera de 7 pavos, 10, pongamos 10, 70 pavos al mes. Y ahí jugando partidas, y guardándolo y todo puesto. Tenemos un G-Hat, porque también si no hay G-Hat, ¿qué mierda de proyecto es esto? Ahí podéis, insisto, clonarlo. Aquí, bueno, aquí se ve bastante en qué clientes estoy y cómo. Si estoy trabajando mucho o no. Y de hecho, debería borrarlo, porque se ve que es en la hora. Hay veces que nos pasan cosas como en Matrix, que se nos multiplican todos y se lía la de Dios. Y esto, de hecho, bueno, aquí me acusan de abusar. Tenemos un SLAG, porque ¿quién no tiene un SLAG? Si no, con lo bien que iba el IRC, pero bueno. Y ya está. Me podría haber enrollado más, pero no me queda tiempo. Entonces, de abajo hacia arriba, esta charla tiene garantía de por vida. ¿Sabéis lo que significa que podéis hacer preguntas? Ahora no, porque ya no hay tiempo. Pero si quisierais hacer más preguntas en el bar o donde sea, o se os pasa, o dentro de dos meses dices, ¿pero qué coño eran las Q-Tables? Se lo voy a preguntar. ¿O qué tipo de letra usaba? Pasa, ¿eh? Me las hacéis sin ningún problema. Está ahí mi correo, mi Twitter. Si me seguís en Twitter os vais a aburrir porque mando muchas cosas que me molan. Voy a hacer una foto porque nadie se cree que venga la... Es como si fuese un QA. Estoy haciendo una prueba de que funcionan las charlas. Se me ha olvidado, espera, se me ha olvidado lo más importante. Y ahora sonreír si os gusta y si no, poner cara de palo. A ver, genial. Perfecto. Y estamos contratando. Estamos al lado del track 4, o sea, de bajar. Y esto es como los que entregan copas en los sitios. Decir que vais de parte mía. Que me la apuntan en mi referral. Y mola muchísimo, ¿eh? No hacemos solo la abadía porque esto es un proyecto de esto, pero molan muchísimo los proyectos de Singular. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias.